Vas a ser padre, es lo que escucharon tus oídos. Vete sacando otro abono, es lo que entiende tu corazón. Es entender que tus alegrías, tus tristezas y llantos se están preparando para salir a jugar el partido más importante. Es empezar a entender que la genética no entiende de sentimientos. Porque puede que no tenga tus ojos, ni tu pelo, pero siempre tendrá tu corazón. Entender por qué tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos vistieron siempre los mismos colores. Y es que es imposible cambiar algo de lo que estábamos hechos. Es terminar de entender que seas de donde seas o vengas de donde vengas, el mejor momento para ser del Betis es siempre.